Oscar Fernández, nació en México. Su nombre de luchador sería, Sangre de Lobo. Ha luchado en muchas partes de México, y en empresas como en, AWLL. Venció a Delincuente 2 para desenmascararlo en 2013. Junto a Striker perdieron sus máscaras contra, Euro, y, Spider Boy en 2014. Gracias por ver el video.